hola mi nombre es elisa de santiago y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo 8 datos curiosos pero sobre cosas paranormales como bien sabemos estamos en el mes de octubre por lo cual es cuando suceden más cosas paranormales tal vez algunos datos ya lo sabías tal vez otros no otros te sorprendan así que para ello quédate hasta el final de este vídeo número 1 los niños pueden confundir amigos imaginarios con demonios número 2 si lloras de la nada es porque probablemente en alguna parte del mundo alguien murió y nadie ha llorado por él 3 el puente mapu en corea del sur poseía la característica de tener una gran cantidad de suicidios número 4 incubus es un demonio de la edad media que se posa encima de las personas que duermen a él se le atribuye como lo que conocemos la parálisis del sueño número 5 tu cerebro hace monstruos imaginarios con tu reflejo cuando pasas más de 10 minutos en el espejo número 6 cuando estás solo y escuchas un pitido en tu oído es porque alguien muerto quiere jugar contigo dios santo 7 dicen que si dejas una silla en frente de tu cama por la noche estás invitando a un espíritu a que te observe mientras duermes número 8 cuando ves personas que no conoces en tus sueños pueden ser almas desambulando por tu habitación y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy así que déjame aquí en los comentarios qué datos conocías qué datos no conocías y eso fue todo mi parte yo soy elisa de santiago y no se te olvide suscribirte a este bonito canal los chivetes y nos vemos la próxima semana bye ¡Gracias!